Cumbia Esta cumbia está deliciosa A bailar cumbia yo te invito Esta melodía sabrosa Cumbia Ay, latijo Benita Santunguera Es cintura singular Y se mueve en tus caderas Como las olas del mar A bailar cumbia yo te invito Esta cumbia cadenciosa A bailar cumbia yo te invito Esta melodía sabrosa ¡Huí, huí, huí a mi! 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 Tu gusto, niña hermosa Bailar la cumbia que quieras Con el calor de una vela Esta noche esplendorosa A bailar cumbia yo te invito, esta curia cadenciosa A bailar cumbia yo te invito, esta melodía sabrosa A bailar cumbia yo te invito, esta curia cadenciosa A bailar cumbia yo te invito, esta curia cadenciosa A bailar cumbia yo te invito, esta curia cadenciosa A bailar cumbia yo te invito, esta curia cadenciosa